¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Me aguanto un impacto? Pero esto parece Canal Plus, ¿eh? La autoconstrucción es lo que se ha hecho toda la vida. Este curso no hay, por ejemplo, que cada curso hay una parejita que viene aquí con idea de hacerse una obra, una casa juntos y tal, pues es un proceso bastante destructivo, bastante mal. Estoy quitándole la rebarba. Por eso mis amigos no se lo van a creer. ¡Muy macho, tío, esto! ¡Dios, qué energía! Siempre que hay agua, no te plantees... Ninguna otra cosa. ¿Y qué es una casa bioclimática? Ya no voy a exagerar, ironizar un poco. La casa bioclimática es esa casa grande que vemos, cuadrada con un cubo, con un ventanal enorme, mirando a la playa o al montaño. Esa es la casa bioclimática guay. Y diréis, joder, que... DINNER AT 8 DINNER AT 8 Cuando llenara, un nuevo trajido a la blanca. ¡Aquí es una casa bioclimática guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es una casa bioclimática guay! ¡Se llenar un pluja! ¡Tна va a ser! ¡Bueno, send", ¡Vamos! ¡Eres un buen tiempo! Compañera, vamos a hablar sin pena Sírvete una copa de vino Que a veces la vida se pone cuesta arriba Pántalo, de Murcia De Yecla, ¿eh? Porque seamos compañeros Durante 500 años Que seamos camaradas Durante mil años más A que entre en la paja En la paja estar como todo el rato cambiando Respeten nuestra tristeza Y también nuestro cantar El café es muy caliente, ¿qué más? Durante mil años más Que la vida no nos separe Y que el mundo por mal que ruede Respeten nuestra tristeza Y también nuestro cantar Un poco más Tiene más presión que si lo sube Sí, pero eso es super ramos Vale Bueno, he visto que vamos a caer el regrupo ¡Vamos a caer el regrupo! ¿Es que ya no lo piensas? Esta que acabo de aplastar Ya está integrado Y otro me decía Javi, ¿qué hago yo? Tengo cuatro babosas en casa Que hago con ellas Si, pues tiras un jardín Yo que sé ¿Qué es mejor? Porran fue un campeón Un campeón Un jefazo Con la misma cantidad de material Metiéndolo en residuo Conseguía el doble de prúticero ¿No? Esto es interesante Puedo ganar más por menos De hecho, en esta clase de cemento, a veces van hasta cenizas reactivas. Cenizas reactivas.